Suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún vídeo. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo vídeos. Ahora sí, comenzamos. Miley Cyrus lanzará un álbum de covers de Metallica. Sí, así como lo escuchás, la cantante y actriz famosa por varios papeles como Hannah Montana, Disney Channel, está trabajando arduamente en lo que será un álbum de pura y exclusivamente material de Metallica. Por ahora no hay detalles sobre el álbum o fecha de lanzamiento y cosas como esas, así que habrá que esperar a ver qué sale. Vos, ¿qué opinás? Core acaba de estrenar su detrás de vídeo de Black is the Soul o Blanc, Negro es el alma y en el mismo podemos apreciar imágenes de la composición de la canción. El vídeo está disponible en su canal oficial de YouTube. Max Cavalera le dijo adiós a sus rastas. En una reciente publicación en sus redes sociales, Max Cavalera hizo estallar las redes sociales metaleras porque se amputó directamente lo que es sus rastas. Más de 20 años con eso encima y lo hizo público junto a su pareja. Según el propio Max, dice que todo empezó en 1997. Ahí fue cuando comencé a dejar de crecer y nunca más me detuve. O sea que desde 1997 él tenía esas rastas y hasta ahora se las cortó. Así que nada. Y por cierto, está un poco gordito. Goss está trabajando en un nuevo álbum. Según el propio vocalista de la banda, dice que la idea es grabar a partir de enero del 2021. Y que la grabación real durará alrededor de seis semanas y luego habrá otro dos o tres semanas más de mezcla y masterización. Así que en algún momento de marzo o abril habrá novedades con respecto a esto. Pero sí una gran noticia para los seguidores de la banda sueca. Cliff William de ACDC, el legendario bajista de ACDC, aclara su participación actual en ACDC. Si estás al tanto de la banda, sabrás que Cliff dijo que se retiraba en 2016 y para todos fue una sorpresa que él esté ahora en este nuevo trabajo de ACDC. Pero tan solo es colaboración y no va a ser gira con la banda. En una reciente entrevista, él dijo definitivamente tengo algunos problemas físicos de lo que no los aburriré con detalles. Pero sí, es difícil. Estoy muy agradecido por todo. Ha sido fantástico. Pero simplemente no quiero hacer esto más. Y también dice que se unió a estas grabaciones porque no quería perderse de los 40 años de ACDC. Así que quienes pensaban que Cliff William iba a estar en las giras, no va a ser así. Cradle Phil pospone su recital en Inglaterra que estaba programado para el 20 de febrero del 2021 por las razones que todos ya conocemos y afecta a nivel mundial. Confirmación de algo próximo, de una reanudación, perdón, de ese recital, nadie sabe nada. Así que todas sus fechas se están cancelando de a poco, inclusive para el año que viene. No es la única banda, muchas bandas están pasando por lo mismo. Así que paciencia. Y ya que hablamos de paciencia, te pido la santa paciencia de que te pases por territoriorock.com en donde vas a encontrar muchísima más información con respecto a todo el material del rock y el metal. ¿Y qué podés encontrar en territoriorock.com? Bueno, de portada y por el momento tenemos esto que es territoriorock.com. Te hace publicidad. Si querés ser nuestro socio, no hay ningún problema. Entra acá al sitio y te vas a encontrar con cómo podés hacerlo. Y si no, te comunicas a través del email territoriorockx.gmail.com ¿Qué encontramos? Volver al mar del nuevo sencillo de Giorgillo. Si lo dije bien, Siladi. Tenemos Alison García. Nos presenta 1989, su nuevo clip. Intoxicados presenta Se Fue al Cielo en Vivo, que es un material inédito que estamos ofreciéndote acá en el sitio. Gabriel Carambula presenta el EP titulado digital Vuelvan. Tenemos la banda chilena de metal Recrucide. Comenzaron sus grabaciones de su quinto álbum de estudio. Hipnótica, nuevo single algo. Tanga Tunga. Si, me costó un poquito pronunciarlo. Nos presenta su escape popular lleno de alegría. Libélulas, una banda de Chaco, Argentina, presenta Respirar. Paola Pinar presenta Mira como Arde, su nuevo EP. Indios, estrena el videoclip. Indios, una banda que ya entrevistamos acá en el canal y pueden verlo cuando gusten. Estrena su videoclip oficial de su corte de difusión. No te quedes solo. Y si le damos a más publicaciones, clic ahí, tenemos más información. Motivos, nervosa, anuncia lanzamiento de su cuarto álbum Perpectual. Chaus, si lo pronuncié bien. Presenta nueva formación también a su vez. Antea comparte nuevo musical. Con Cochecama presenta De la Mano, De la Tierra, que próximamente lo tendremos acá en el canal para que hablen con nosotros un poquito. De la Tierra regresa con su primera música inédita en cuatro años. Ganza presenta su nuevo disco de Hal junto a Lula Bertoldi haciendo Coach C de Audislave. Si lo pronuncié bien, míralo acá también. Tenemos el de Fuerza Robada. Bueno, en fin. Tenemos muchísima info, 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 todos los días cargados acá en el sitio. Así que nada. Si conoces o tenés bandas también, no hay ningún problema. Al mismo email puedes comunicarte con nosotros y estar acá publicando tu material. Y a continuación vamos a ir con una banda de México que entrevistamos que se llama Doña Macabra y espero que las disfruten. ¡Fuerza! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo. Gente seguidora de Territorio Rock, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Estamos acá con la banda de México que se hace llamar Prox, Proge Rage. ¿Pero este Proge Pum? ¿Perdón? Proge Rock. Era, ¿no? Doña Macabra acá con ustedes. Gente, toda la banda acá en la sección de entrevistas. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes desde acá de Argentina. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vamos muy bien? ¿Bien? Aquí empezando el día con algo que parece agua. Eso no es agua. Con ginebra. Ustedes tienen fama por tener una bebida transparente, así que... Alcohólico.